Bienvenido a la página de padres en Schoology. Para navegar en la versión de página de padres, comience revisando su actividad reciente. Esta es una condensación de la historia de publicaciones relacionadas con su cuenta, sus cursos, sus grupos y sus organizaciones. También podrá ver las tareas que están programadas, las fechas para entregarlas y el calendario de eventos en orden cronológico. Aquí puede personalizar su perfil, puede agregar una foto e información personal para que otros usuarios la vean. El tablero de cursos le permite ver las clases de su hijo o hija. Estos están en forma de botones. Usted puede mover los títulos de las clases en diferente orden. Desde el tablero de cursos puede escoger cualquier curso y le lleva a la página de destino. Si hace clic en la flecha en la esquina superior derecha junto a su nombre, usted podrá ver la cuenta del estudiante o estudiantes que están conectados. La marca de verificación en este menú desplegable le indica en cuál cuenta está usted. Si usted quiere cambiar la configuración y las notificaciones, escoja la configuración en el menú desplegable. En el área de configuración de su cuenta, haga clic en la pestaña de notificaciones para personalizar la configuración de sus notificaciones. Para regresar a la página inicial de padres, haga clic en su nombre. Aquí verá un ícono de búsqueda. Este le ayudará a encontrar cursos, grupos y personas en Schoology. También hay un ícono de calendario que muestra los eventos de los cursos, los grupos y organizaciones. El sobre de correo es el ícono para los mensajes. Use este para comunicarse con otros usuarios de Schoology de BCPS. La campanita le muestra sus notificaciones. Las notificaciones aparecerán cada vez que alguien le haya enviado un mensaje, si alguien quiere conectarse con usted o hace algo que concierne a los cursos o a sus grupos. Sus notificaciones varían dependiendo de la configuración. Puede entrar a los cursos, grupos y recursos usando la barra de navegación superior. Cursos muestra los cursos que usted está inscrito. Grupos muestra los grupos en los que usted está inscrito. Y recursos es el lugar para crear, ver y editar y administrar recursos en la instrucción académica.